Dele en todo el mundo para la página de Karol, el último postking, entonces me el comentario y aceptamos la canción. ¡Sale! ¡Sale! Lidia S. Hace algo que estamos en el mayor. ¡Bebé! ¡Me pudo! ¡Me grabé cogiendo las tachichas! ¡Sale! ¿Cuándo es que sale Fallow, princesa? ¡Guau! ¡Ay, huele a la gran puta! ¡Asustarte! ¡Qué ridículo! ¿Cuándo es que sale Fallow? ¿También no se sabe? Bebé, yo acabo de poner un video en el Instagram. ¿Y dice cuándo saló? No, porque yo solo lo voy a dejar si la gente comenta que tienen... ¿Cuántos comentarios? 500 mil. Ustedes saben, 500 mil comentarios en la página de Karol. Tienen todo el mundo para la página de Karol, no importa si salgan del live. Se salen del live. Si se quieren salir, pero tienen que ir directo para la página de Karol. Quieren tomar el comentario y soltamos Fallow. Y grabamos el video aquí en la cuarentena, en la casa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Escondiéndome de ti. ¿Por qué? Porque se me quemó la carne. Si viera en la cara, ¿entiendes? Después de quemar una carne, ¿entiendes? Bebé, todo me quedaba maluco. No me grabes. Y los otros días hice unos cositos que estaban buenos para jugar. Bebé. ¿Cómo se llamaba en la escuela cuando se formaba en la pelea de cocina? Pero me estoy desportando. Cuando se formaba en el comedor, en la tiradora. Pero no hablas de los primeros cositos que te dije que te encantaron. No, si ella cocina. Es que están prendiendo, ¿entiendes? El primer día, yo no sé, el primer día supone que fuese el peor. Y el primer día hasta ahora fue el mejor, ¿entiendes? Oye, el primer día hice unos cositos que estaban leyendo ahí. Y al segundo día yo le pedí cositos, otra vez emocionado. Y cuando vienen los cositos, ella viene bien feliz. Me da para yo probar y cuando yo me puse una cara. No, no, no. Esa es la mejor parte. Yo veo de San Rico y dicen que... Esa es como raro. Tú sabes, Cato. Y tú sabes que tú dices que está raro para los dos perdidos. Van a abrir los sentimientos y decirle que está malo. Me voy a ir a... ¿Qué? A Goku. ¿Y Goku? ¿Dónde está Goku? En ese grupo allí. Tengo un problema, ¿viste? Porque él se llama Goku. El que le regalé a mami se llamaba Vegeta. Pero me enteré ahora que es hembra. Que no se puede llamar Vegeta. ¿Entiendes? ¿Qué nombre tú le pondrías a un perro, a una perra? No, que yo te diga... Porque era mami se atrope. Pero a ese no le pega maíz, porque es de los lobos. Pero a ese no le pega maíz, porque es de los lobos. Voy a tener que hablar con mi sobrina, que le puse un nombre raro. Espera, pues sí, pues. Comentarle a la página a Karol. 500 mil comentarios y vamos para la calle. 500 mil comentarios. ¿Dónde está? No está aquí. Oye, ¿usted no está aquí? En los comentarios y que le pongamos al lobito a la... Hombre, que Karol. Ah, sí. Sí, es verdad. Ahora está durmiendo en el cojín. Ustedes pueden creer que el cabroncito este... Yo lo amo y Karol lo ama, pero el cabroncito este... Se trepó en la cama, ayer. Y empezó a mear el hijo de puta, como si eso fuese él ahí. ¿Sabes lo que? Empezó a pegarme la cabrona en la cama a este hombrecito, como si eso fuese él. A los otros, este hombre. Tan chiquitito y tan... Ay, mea como... Oite, tan chiquitito y caga como... Caga como adulto. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que te digo? El cabrón cae y la mierda es como de adulto. ¿Entiendes lo que te digo? Ay, mierda, de adulto. Cabrón es una peste, hijo de puta. Aquí no dicen cabrón o no. Pero como uno le coge hoy hasta... A esta hermosura. Está muy lindo.